Una receta para unos tostados Hola Bici 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 Díate Díate Encontré que un minuto es el tiempo justo en nuestro microondas, si no se quema. Si es más de un minuto se quema. ¿Qué estás haciendo, Misi? ¿Qué sale? Dejo que sea, feliz que ya estaba listo. No está quemado, está doradito por dentro. Esto nomás hay que dejar que se enfríe un poco para que agarre dureza. Solo restaré con el chocut. ¿Qué? 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 va a quedar delicioso ¿Qué haces, Misa? ¿Qué haces, Misa? ¿Quieres un pedacito, Misa? Misi, Misi, Misi ¿Te gustó? Iguala Una costada dorada Una costada dorada Hay una costada dorada con miedos y la sientes ¿ これ se puede detener? Gracias a todos